Música Nuestras tierras salvadoreñas son bendecidas con las diferentes propiedades para la siembra de uno de los productos estrellas a nivel mundial. En El Salvador se pueden encontrar muchas variedades y con sus diferentes sabores logran apoderarse del paladar de sus consumidores. Es por eso que decidimos visitar Café La Casona ubicado en Sonsonate. Una empresa dedicada a la excelencia en cuanto al rubro del café. Música Fue inaugurado en el año 2014, iniciando como una pequeña cafetería. Música Hoy en día se ha expandido hasta tener 7 sucursales en diferentes partes del país. Música Aquí podemos degustar de un exquisito café preparado con diferentes métodos, entre ellos la técnica conocida como Chemex. Música Este consiste en verter agua caliente sobre el café, dando un poco de tiempo para poder captar todos los sabores de este. Música También podemos degustar de un delicioso cappuccino, con esos diseños que tanto nos gustan. Música Ha sido creado con el fin de compartir una experiencia diferente con sus visitantes. Música En él podrá encontrar los desayunos más deliciosos y preparados en el instante. Música Clientes que nos visitan nos pueden encontrar abiertos desde las 7 de la mañana. De las 7 de la mañana tenemos desayunos que pueden incluir pupusas, sándwich o incluso pancakes si se les ofrece. Lo que buscamos es que cada cliente que venga y que nos visite pues se pueda sentir en casa. Están cordialmente invitados para que puedan visitarnos en cualquiera de nuestras 7 sucursales y se puedan sentir como en casa. Música Café La Casona posee un estilo muy único. En sus instalaciones se puede observar una decoración que es muy característica de su marca. Música Los árboles que vemos en sus salas son con el fin de traer las fincas a las tiendas. Música Para aquellos que deciden visitar el lugar por las tardes, le comento que aquí en Café La Casona Sonsonate se puede degustar de una exquisita comida mexicana. Así también pizzas artesanales, siempre conservando un delicioso sabor que sin duda le hará volver. Música Sí, claro, con mucho gusto. Tenemos también al personal capacitado para atender eventos. Tenemos, ofrecemos diferentes salones acá en la vía férrea en diferentes sucursales donde el cliente lo requiera, por decirlo así, ahí se le puede hacer los eventos. Les hago la invitación a turistas nacionales y extranjeros que vengan a Café La Casona Sonsonate y se lleven gran parte de lo que nosotros les ofrecemos. Música Si usted visita Café La Casona en Sonsonate, podrá apreciar la gran variedad de blends. Estas son combinaciones de diferentes variedades de café en una misma presentación. Música Las cuales podrá adquirir ya sea para consumo propio o puede ser un buen regalo para una persona especial. Música Para este es El Salvador, Brenda Granados. Música Música